El origen del combate Este 17 de marzo en la ciudad de Santiago será el epicentro de El origen del combate Los máximos exponentes de la lucha libre estarán presentes en esta verdadera muestra de fuerza, destreza y talento sobre el cuadrilátero ¡No te lo pierdas! Compra tus entradas en Newstow Rota, Eurocentro Local 0122 Segundo Subterráneo y en www.walco.com ¡Gracias!